Bueno, yo comprendo que todos los que quieren y desean improvisar, quieren tocar muchas notas y por supuesto también ligero, con velocidad. Para el que escucha, no sé si es tan importante observar la destreza del que está tocando en ese momento o qué es lo que le transmite. Posiblemente sí, a veces con la destreza despierta un interés porque al tocar velozmente o al hablar muy rápido y parece que lo que uno dice es algo muy inteligente, muy estudiado o lo que fuere. Con toda seguridad que si uno practica mucho y practica muchas veces algo, lo va a tocar con mayor agilidad. Pero cuando nos estamos iniciando, cuando estamos comenzando a tocar el saxofón y queremos hacerlo de esa manera, nos resulta imposible, realmente no es posible. Hacer algo para lo cual uno no se ha preparado, no ha estado atento, no le ha dado el tiempo suficiente para que eso suceda. Ahora, ¿cómo haríamos para que eso pueda ser posible en un momento? Y si realmente es tan importante que eso sea posible, porque creo yo que lo más, creo yo o entiendo yo que lo más importante es qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero que el que está enfrente entienda, cuál es el mensaje, cuál es el motivo. Porque si el motivo se pierde, si no hay motivo y no hay nada, entonces ¿qué estamos demostrando? Agilidad, cuántos dedos que muevo, no me parece un buen motivo. Me parece un buen motivo comenzar por algo que el que está del otro lado del saxofón, como público, entienda más o menos de qué se trata. Y el motivo puede ser muy sencillo, pueden ser dos notas. El motivo gira alrededor de estas dos notas. Que también pueden ser, en algún punto, distanciadas en la oración en el tiempo. El motivo, como mi diálogo, si yo dejo un segundo, mi diálogo, creo en el que escucha cierto interés y cierta expectativa. Que luego este diálogo podría ser recreado y transformado de alguna forma. Pensemos, por ejemplo, que los temas más conocidos constan de una parte A, repetida dos veces, A, A, y luego van a una B, que sería como la contestación a la parte A. Lo que comúnmente es, comúnmente, la parte B, o el estribillo en alguna canción popular. Esa parte B está siendo, a las veces de una contestación, un desarrollo de la parte A. Muchas veces con muy buen criterio y, más allá de eso, una buena respuesta a la parte A. Bueno, había dicho que dos notas era suficiente para poder, en alguna forma, tener resuelto el motivo. Ese sería el motivo y son dos notas, Mi y Re, lo que estoy diciendo. Luego vendrá, si es posible, el desarrollo, o trataré de adornar en alguna medida esas dos notas. Yo jugaría con los semitonos que están al lado o cercano a esas dos notas. Y siempre volvería a insistir en esas dos notas, como acercándome nuevamente al motivo. Por más que agregué alguna nota más en, digamos, en algo que he desarrollado a partir de esas dos notas. Pero siempre estoy cerca. Y también, en alguna medida, las notas que agregué forman parte de lo que podría ser una escala pentatónica, con sus notas de adornos correspondientes, que también son apoyaturas que están cercanas a las notas de dicha pentatónica. Esto, en alguna medida, es como para darles, a los que escuchan esto, una pequeña ayuda, como siempre les estoy informando, para cómo ir armando sus solos. En alguna medida, también, si me mandan mensajes, yo puedo proveerle algunos tips con los cuales puedan enriquecer esas melodías, mediante mis masterclases o clases, digamos, personales, o online, a los que estén interesados. Muchas gracias.